Planta principal, main floor. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began, oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew, all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture, those were the days, hard work forever pays, now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began, oh, I'll tell you all about it when I see you again. How can we go? What's the name of the museum? How can we go? Why do we go? The museum is open from 10am to 7am, on the other hand, 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 at 4pm. Hello, good afternoon. How can we go? Thank you, please. Thank you. Thank you very much. Welcome to the museum. Welcome to the museum. Welcome to the museum. Good morning, welcome. Thank you. The visit in our museum begins with the Manu Guideniana. The Manu was used in medieval music to help the singers read the first time. The concept is that each portion of the hand represents a note specific. This is an interactive museum here that you can touch. Let's go. 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 Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana Buscándote amor, escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando Vete ya de aquí, déjame dormir Pero yo no puedo irme sin un beso Pero ya es muy tarde y no te quiero Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo ¿Qué más puedo esperar de ti? Tú no sabes todo lo que yo sufrí No, no, no Sal un ratito, déjate explico Lo que pasó Soy un maldito, te necesito Perdóname Hago lo que quieras, perdóname mi nena Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Estoy cantando Perdóname Perdóname Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres Ahí es que No, no, no I'll bring it back, I'll bring it back Perdóname Perdóname Hago lo que quieras Perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes pena Estoy cantando Perdóname 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 La, 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 le, la, 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 la. Enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo, bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras Amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Amor Amor Deja mi corazón se vaya donde tu amor no lo pueda encontrar Y tú no te ves que ya volverás a vivir Y verás cómo regresar a ese mismo lugar donde estuvo por siempre a tu vera Deja mi corazón se vaya donde tu amor no lo pueda encontrar Y tú no te ves que ya volverás a vivir Cómo regresar a ese mismo lugar donde estuvo por siempre a tu vera Think I can fly, think I can fly when I'm with you My arms are wide, catching fire as the wind blows I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I You and I You and I You and I Just you and I 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 I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I I, I, Iく and I I, 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 I You and I You and I We, you and I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!